Es un juicio, después de 45 años de profesión, es un juicio común para mí. Y voy a ver si puedo hacer un juicio abreviado con el señor fiscal. ¿Qué espera que le ofrezcan? Celebrar un juicio abreviado es la palabra correcta. ¿Por qué motivo es una conveniencia para su parte el juicio abreviado? Bueno, una táctica defensiva, porque no nos olvidemos que Garzabal tiene un juicio federal y esto podría perjudicarlo más aún. Entonces vamos a tratar de que sea lo menos gravoso. ¿Va a admitir el hecho? Para hacer un juicio abreviado tiene que admitir el hecho. ¿Y eso qué implica? ¿Que pueda recibir una pena menor? Generalmente cuando hay un reconocimiento por parte del imputado, el tribunal y el fiscal le propician una pena menor. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto van a ofrecer? Le correspondería en caso de que el juicio fuera un juicio ordinario. No, no le puedo anticipar porque voy ahora a hablar con el fiscal. ¿Y espera que lo acepten por lo que usted ve en panorama? ¿Creen que van a aceptar? Sí. Tengo elementos para pedirlo con fundamento. ¿Va a estar presente el juicio Garzabal? Sí, ya está acá. ¿Recuerdanos hace cuánto tiempo él ya está detenido? Oye, Garzabal por esta causa no está detenido. Está detenido por la causa federal. Entonces ahora si lo condenan, será el juzgado federal quien unifique las penas y le aplique una pena única. ¿En este caso él va a admitir que tenía comunicaciones con la hija de los Vargas Parras? Bueno, eso está probado en el expediente. Lo que estaba discutido hasta el día de hoy era si esas comunicaciones realmente tenían alguna connotación con el hecho que se estaba investigando. ¿Habrá muchas comunicaciones al respecto dentro del mismo expediente? Tres, tres comunicaciones. ¿Usted diría entonces desde la defensa que tiene algún tipo de relación con la desaparición de Nicolás Avena? No, no, relación no, pero él estaba en la investigación. Entonces el fiscal que guiaba la investigación me imagino que le habló ordenado que hablara, porque son llamadas de 20 segundos, de un segundo. ¿No fueron para usted determinantes esas llamadas en que justamente no se conozca qué pasó con Nicolás Avena? No, no, soy el abogado defensor, no lo puedo aceptar eso. Pero el tribunal puede considerar que sí, entonces vamos a ver qué se puede hacer. ¿Tienen algo para ofrecerles desde lo que es la defensa, algún tipo de elementos para la investigación de lo que es el caso Avena? No, no, eso lo maneja el fiscal que está investigando o que investigó. Esto es otra cosa independiente, es un favorecimiento a las personas que estaban involucradas. Al margen de la pena, ¿puede haber algún también, algún esparcimiento económico? No, no está en condiciones, ya sabe de ofrecer nada. Y para eso hay una acción civil que no fue formulada por el creyente y puede hacer un juicio civil posterior, ¿no es cierto? Estoy preparada desde el minuto que lo denuncié en el año 2011, los hechos los tengo como si hubieran ocurrido hoy. Y estoy preparada para decir la verdad como siempre y esperando a que la justicia nos muestre su mejor cara. Que se haga justicia por mi hijo y que la pena sea, que se corresponda con el tipo de delito que se ha cometido por este delincuente de Ollar Zaval. ¿Por qué deberían condenarlo a Ollar Zaval? Por encubrimiento agravado por su condición de funcionario público. ¿Y qué pruebas hay? Las pruebas que tenemos son escuchas telefónicas que él habla con la hija de Vargas Parra. Donde le proporciona los datos de un número de Rosario que es el último que se comunica con Nicolás. Que es ella la que utiliza ese número. Ellos habían, todos los Vargas, habían declarado que mi hijo el día 14 de septiembre del 2008 se retiró a las 18 horas. Y que después no lo vieron nunca más. Y esa llamada se realiza a las 19.49.07 segundos del mismo día y la toma la antena también de la familia Vargas. Es decir, que mi hijo estaría llegando a la tranquera. Y lo hicieron volver y lo llaman, perdón, con ese número de Rosario. Que después se descubre que es de la hija de Vargas Parra. O sea, cuando se descubre, cuando el comisario de la MEA descubre que ese número llama varios números de Río Cuarto y empieza a investigarlo, entonces ella ya alzaba, ahí se comunica con la hija de Vargas Parra, le da todos los datos para que ella después se presente y cambie la declaración. Rosa, hace minutos entró el abogado representante de esta persona que va a ser juzgada hoy. Dice que van a pedir un juicio abreviado. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, la posibilidad siempre existe de que soliciten un juicio abreviado. En realidad lo que uno quiere es que se haga un juicio abierto donde se puedan ventilar todas las pruebas. ¿Se puede oponer usted? No. Lamentablemente el creyente particular no puede oponerse al juicio abreviado porque no lo contempla así el Código Procesal de la Provincia de Córdoba. Lamentablemente no se puede oponer. Espero que el fiscal, confío en que el fiscal Disanto, si decide abreviar, que sea una pena parecida, por lo menos parecida a la que le dieron a Nancy Salinas. Rosa, hablabas también como desde la querella, desde la representación de tu parte, digamos. ¿Cómo te sentís como mamá justamente de volver a traer este caso a los tribunales? Bueno, realmente para nosotros, para mí como madre es muy doloroso, para mi familia es un dolor muy grande. Nosotros permanentemente estamos con este dolor encima. No nos podemos quitar esta ausencia de Nicolás que es infinita. Y bueno, estoy muy nerviosa, no nerviosa, ansiosa, con mucha angustia y con deseos de que realmente se haga justicia. Si se da pocos años, digamos, los tres o cuatro años que podrían ser que usted inclusive baraja la posibilidad de cuatro años, ¿en poco tiempo saldría en libertad, Ollarsaba? Lógicamente, saldría en libertad, supongamos una pena de cuatro años, serán dos años y medio de cumplimiento efectivo. Pero bueno, como querellante no puedo hacer nada, no puedo oponerme, lamentablemente. Sí voy a luchar para que ese artículo se cambie y que el querellante particular pueda oponerse a este tipo de juicio, porque realmente no es justo que después de tantos años tengan que venir con un juicio abreviado y yo no pueda gritar mi verdad y poder demostrar todas las irregularidades que existen dentro de la policía, de la justicia, de todos los poderes del Estado, porque están involucrados todos. El narcotráfico funciona y tiene su razón de ser porque tiene cabida en todos, en los tres poderes del Estado. ¿Usted cree que Ollarsaba sabe algo respecto a lo que pasó con su hijo? Por supuesto, no me cabe la menor duda. Él, para mí, es uno de los responsables, junto con los Vargas y Bossi, que ha quedado demostrada la ligazón que tenían desde un principio, porque Bossi, desde el cárcel, le ordenaba, a través de las llamadas que hacía a Lucía Vargas, que le daba ciertas órdenes. Entonces, Ollarsaba la cataba. Él se enteraba, primero que nadie, de lo que hablaban estos delincuentes, porque él tenía las líneas intervenidas. Entonces, sí, claro que él sabe, por supuesto.